El actual partido de gobierno tiene poco más de tres años en el ejercicio del poder. Hace unas horas se allanan las instalaciones del Hard Rock Café en Blue Mall, acá en Santo Domingo, un aparataje y se descubre que los dueños o el dueño resulta que es un magnate, pero no del mundo de los negocios, sino del mundo del tráfico de armas, que de sustancias, que atentados contra terroristas en Holanda, que enfrentamientos incluso con las autoridades. Y usted espera que este tema le explote directamente a este gobierno y que se diga, bueno, alguien en este partido lo encubrió. Pero resulta que Denis Goede, este señor, viene de lejos y que ya en el año 2015 en República Dominicana se le encarceló. Se le condenó a ocho años de prisión, de los cuales a duras penas cumplió unos cuantos meses, luego salió, tenía prisión domiciliaria, nunca la cumplió, tenía una presentación periódica, nunca fue. ¿Y adivinen qué? El tema termina explotándole al PLD. Pero peor aún, que el tema termina explotándole a una de las figuras más inmaculadas, si se quiere, del Partido de la Liberación Dominicana. Me refiero a Francisco Domínguez Brito, porque resulta que en el año 2015, él era Procurador General de la República. Recordemos que Jean Alain, el eterno Jean Alain, llegó en el año 2016, pero en el 2015, el Procurador era Francisco Domínguez Brito. Y ese tema, entonces, se le pegó o se le pega a Francisco Domínguez Brito. Porque ahora hay que explicar, ahora hay que determinar cómo se dio eso y cómo pasó por abajo del radar del Procurador. Porque a lo que voy, si eso ocurrió a espaldas del Procurador y con ignorancia del mismo, entonces estamos ante la incompetencia del máximo funcionario que tenía que velar porque eso no ocurriese. Y fuera de eso, el otro panorama es uno peor. Es un panorama, entonces, tenemos que decir que eso se dio con la anuencia de Francisco Domínguez Brito. Y si se dio con la anuencia de Francisco Domínguez Brito, pues entonces, él era parte interesada. Y si era parte interesada, es porque él, de alguna manera, tocó algo de eso. Entonces, ese es el peor escenario. Honestamente, entiendo que ese no es el escenario que corresponde a Francisco Domínguez Brito, a quien, en verdad, juzgo incapaz de proceder en esa línea. Ahora, nos queda el primer escenario. Él era el Procurador. ¿Cómo se dio que una persona que es enjuiciada en nuestro país por un tema que tiene que ver directamente con el tráfico de las sustancias aquellas? Entonces, ¿cómo es que una persona a la cual se le ocupa un cargamento de eso en su propia casa, se le hace juicio, lo sentencian a ocho años, sale a los, tengo la información de que salió como a los seis u ocho meses, le ponen presentación periódica, no va. Le ponen prisión domiciliaria y anda como Pedro por su casa. ¿Y cómo es posible que durante al menos un año, lo que le quedó de gestión, el Procurador nunca supo de eso? Queda muy mal parado. Aunque, ya ustedes se imaginarán que no serán pocos los que pensarán que Francisco Domínguez Brito sí sabía de eso y que se hizo de la vista gorda porque, caramba, algo le caía. En República Dominicana, donde lamentablemente la presunción de inocencia se fue por el caño, no serán pocos los que van a situar a Francisco Domínguez Brito en esa línea. Por ende, no hay forma en la cual él quede bien parado de esto, hay que decirlo. No hay forma humana, pero como lo malo puede ir a peor de manera irreversible, ¿saben qué es lo peor? Bueno, lo peor no es eso. Lo peor es que este tema le explota a una figura que en el partido de la liberación dominicana no está asociado a escándalos. Al contrario, es una persona que en distintas situaciones ha sido crítica con su propio partido. Y que esto le explote a Francisco Domínguez Brito afecta a la imagen del PLD. Porque lo que hace es fomentar la idea de que en ese partido no hay nadie que esté a salvo. De que en ese partido, en términos de moral y ética, no se salva ni uno. O sea, que este asunto de que Denis Goede explote ahora, que se vincule con el PLD y que entonces le caiga la pelota en la mano a Francisco Domínguez Brito, es lo peor que le puede ocurrir a esa organización política en un contexto en el cual, como bien dice, Temístocles Montaz, le están atacando por todos los lados. Se suponía que con tres años en el gobierno y descubriendo ahora esta red, a quien tenía que caerle o explotarle esa pelota era el PRM. Pero no. Como el asunto viene de lejos, adivinen qué, se le pegó al PLD y a un peledeísta que tiene una imagen hacia afuera de ser un hombre serio y honorable. Aunque Tomás Castro dice, dice Tomás Castro, que Francisco Domínguez Brito fue peor que Jan Alain. Yo le dije, Tomás, creo que estás exagerando. Y él dijo que sí, sí, que Francisco Domínguez Brito fue peor que Jan Alain. Pero bueno, eso dijo Tomás Castro. Dicho esto, o recordado esto, hay que decir que en sentido general, la imagen de Francisco Domínguez Brito es potable. Y que si bien es cierto que a Jan Alain le explotó el tema de César, ahora es inevitable para él que este tema de esta banda holandesa le caiga directamente en su gestión. Y con esto, el riesgo de empañar su paso por el Estado. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto. Miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Y justo antes de ir al segundo comentario, quiero recordarles que tenemos nuevo proyecto. De hecho, tenemos varios proyectos corriendo, pero quiero recomendar en especial La Quinta Pata con José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera. Se pueden suscribir ahora mismo en La Quinta Pata, en la etiqueta que está justo encima de mi dedo. ¿Cómo puedo describir La Quinta Pata? Bueno, hablan de todo, pero no como todos. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de Resorte Media. Y ahora sí, vámonos con nuestro próximo comentario en este capítulo de Impolíticamente Correcto. El PLD está pasando por un muy mal momento. Y para que no quepa duda, basta decir la más reciente excusa de ese partido, que es la más pendeja de todas. Que ahora mismo lo que importa es la salud de su líder, Danilo Medina, y que en eso ellos están enfocados. Vamos a tratar este tema de manera cruel y grosera, porque en este caso la verdad no será de otra forma. O no puede ser de otra forma. La realidad es que si el partido de la liberación dominicana estuviese en el primer lugar, o si tuviesen los números que muestren de manera fehaciente que van ascendiendo sí o sí y que esa tendencia es irreversible, lo último que hubiesen dicho ellos es esa frase. Ojo, sí es que la hubiesen dicho. Pero si la dicen, eso sería lo último. Ah, y desde luego, estamos batallando, dándole apoyo a nuestro líder por su salud. Usted agarrar y poner ese tema en primer plano, cuando todos en República Dominicana saben perfectamente que al PLD, tras pasar 20 años por el poder, se quedaron con esa y lo único que les importa es el poder, usted saltar con eso, es un asunto que lo primero que se tiene que decir es que insulta la inteligencia de los demás. A ustedes no les importa la salud de Danilo Medina. La salud de Danilo Medina, si acaso le importa a él en segundo plano. Por lo tanto, puedo decir que al primero que no le importa su salud es Danilo Medina, que está bregando con política todavía, que está manejando el partido desde Miami, porque el tema del boli, eso fue una decisión de él, en vez de estar tranquilo manejando su asunto. Al primero que no le importa es a Danilo. Y si no le importa a Danilo porque él también está enfocado en mantener su cuota de poder, les va a importar a ustedes. Cáfila de mentirosos. Estamos enfocados en la salud, enfocados en la salud de nuestro líder Danilo Medina. ¿Qué excusa más pendeja? De la única manera que se puede escuchar eso es porque al PLD los números no le están cuadrando y en medio de su desesperación saltaron con eso, con esa excusa, la más pendeja de todas, queriendo dejar la idea, digan bien, queriendo dejar la idea de que si el PLD en el camino ha cometido alguna pifia, se debe a que al más alto nivel en su comité político, el tema que les estaba robando la atención era o es la salud de su líder Danilo Medina, la cual no les importa porque les recuerdo, aunque sé que lo tienen bien presente, que ustedes saben que Danilo Medina, él por él, no puede volver a ser presidente. Y que si Abel Martínez no representa esa esperanza, a mediano plazo algo le van a hacer para que otro sea el candidato. Ahora, decir que están preocupados y que están atentos, enfocados en la salud de su líder, miren, esa es la excusa más pendeja que yo he escuchado en la historia de la política dominicana. Pero es fácil, yo les voy a preguntar a todos ustedes, ¿ustedes creen que en verdad, creen que sea verdad, que a ese comité político le importe la salud de Danilo Medina? Déjenme su respuesta. Yo no creo, yo estoy totalmente seguro de que en el foro interno de cada uno de ellos, eso es irrelevante. En el foro interno de cada uno de ellos, están viendo eso como un proceso objetivo, analizado, reflexionado, equidistante. Ustedes decidirán o decidirán cada uno a su modo, con sus palabras, procesos de vida. El compañero Danilo tiene que apartarse, el compañero Danilo tiene que ceder, no más de ahí. Están viendo eso como una oportunidad para que sea otro quien reemplace a Danilo. Digan la verdad, desde Charlie Mariotti y el mismo Abel Martínez, salvo algunos elementos incapaces de pensar por sí mismos cuando se trata de Danilo Medina, tal cual Rubén Jiménez Vichara, no sé si, no sé si Roberto Rodríguez Marchena sigue todavía conectado de manera telequinética o telepática más bien a Danilo, porque tanto Vichara como Marchena eran dos extensiones de distintas áreas del cerebro de Danilo. Cada vez que yo veo una persona que renuncia a ser ella para emular a un líder, eso lo que hace es dar asco. Jiménez Vichara, por ejemplo, se dejó el bigotico de Danilo, comenzó a hablar como Danilo y luego comenzó a gesticular como Danilo Medina, o sea, ese individuo que me dicen que es una persona brillante, trabajadora y seria, renunció a ser él para ser un meme de Danilo Medina, algo increíble. Y Marchena, lo de Marchena fue peor porque al menos a Vichara en buenos términos le fue bien. Vichara no tuvo que hacerlo mal hecho, pero en buenos términos le fue bien. Ahora, Marchena delante de Vichara, delante de José Ramón Peralta y otros queda reducido a la condición de pobre diablo, sobre todo en los últimos cuatro años donde fue humillado y ultrajado ¿por quién? Por José Ramón Peralta y Danilo Medina no se metió en ese pleito, dejó que Peralta hiciera con Marchena lo que le diera su bendita gana. Pero bueno, escuchar esa excusa al menos me sirvió para reírme que están enfocados en la salud de su líder Danilo Medina. Me hicieron la mañana, no puedo quejarme. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor, profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos, oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad, miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello, nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, 741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Gracias. y les ponemos en contacto